¿Que tengo buena mano izquierda? ¡Hola y bienvenido, bienvenido una vez más a Spanish with Vicente! En el vídeo de hoy, ya sé, ya sé que en la lección anterior te dije que no iba a hacer más lecciones del curso de rumbo al C1. Pero es que este domingo, en un par de días, son las elecciones autonómicas en España. Y justo en el curso de rumbo al C1 en la Academia de Español Online, estamos trabajando con la política. Y como justo eran las elecciones, dije... Voy a matar dos pájaros de un tiro. Así que, hoy me he dado un paseo por el centro de la ciudad, y como los políticos están de campaña ahora, pues he cogido un par de programas electorales. Sólo he encontrado el de los principales partidos, porque mi ciudad no es una ciudad tan grande, y los principales partidos en España son PSOE y PP. He cogido dos programas electorales. En mi ciudad, si no me equivoco, hay varios más. Los más importantes son Izquierda Unida, y Podemos, creo, no estoy seguro. Y Vox, ¿vale? Unos son de derechas, otros son de izquierdas, etcétera, etcétera. Pero a mí lo que importa es lo que está aquí dentro, porque hoy vamos a aprender el vocabulario de la política en español. Bien, pues voy a empezar analizando los programas políticos. Bueno, en realidad, creo que voy a analizar este, porque como puedes ver, este es mucho más extenso, y este es sólo una hoja. Así que, bueno, me da igual de qué ideología sea, pero este tiene más chicha, como diríamos en España. O sea, que tiene más contenido. Y como te he dicho, aquí en España, si no lo sabías, tenemos principalmente dos partidos políticos. Uno que es el PP, se llama Partido Popular, que es de derechas. Y después tenemos el PSOE, que es otro partido de los... O sea, entre el PP y el PSOE son los principales, por así decirlo. Y es de izquierdas. Y después hay otros partidos, como Podemos, que algunos dirían que es de extrema izquierda. Y otros partidos, como Vox, que algunos dirían que es de extrema izquierda. Cada uno es de una ideología diferente. Pero bueno, eso a nosotros nos da igual. Vamos a ver si podemos aprender un poquito de español con el programa electoral. Vamos a ver qué nos prometen. Porque ya sabemos que los políticos, cuando están haciendo campaña, cuando están de campaña, prometen muchas cosas. Pero una cosa es lo que ponga aquí, y otra cosa es cuando ellos negocian entre ellos de puertas para adentro. Eso es lo que se conoce como hacer política de puertas para adentro. Al público le decimos una cosa, pero entre nosotros ya estamos hablando de hacer otra. Y ya entenderéis por qué. Porque las promesas que hay aquí, la verdad es que son promesas para todo el mundo. O sea, cuando uno promete que todo el mundo va a ganar, y menos impuestos, y más hospitales, y más todo, no vivimos en un mundo de rosas. Y alguien tiene que pagar todas esas cosas. Así que vamos a intentar ser críticos con lo que nos están prometiendo. Primer punto. Un nuevo puerto. ¡Wow! O sea que van a construir un nuevo puerto en Fuengirola. Ojo, que construir un puerto en una ciudad es chungo. En realidad llevan muchos años diciendo que van a construir un puerto en mi ciudad. Así que no tiréis la toalla nunca. Es un objetivo muy difícil. Por eso digo que no tiréis la toalla. Ojalá que construyan un puerto. Al fin y al cabo eso va a ser más economía para la ciudad. También van a construir un nuevo mercacentro. En Fuengirola, en mi ciudad, el mercacentro es el mercado donde la gente compra. Van a remodelarlo. Vale, ok. Me parece lógico. No es necesaria una inversión muy grande de dinero como un puerto. Vale. Teatro cultural. Teatro y centro cultural. Vale. Plan municipal de aparcamientos. Mil nuevas plazas de aparcamiento. Aquí. Plan de acceso a la vivienda. Este tema es un tema bastante actual. Porque últimamente salen las noticias que los jóvenes no se pueden permitir comprar viviendas. Y es un tema un poquito delicado. ¡Ostras! Encima en mi ciudad están construyendo una obra nueva. Ya vimos en la lección de la vivienda lo que es una obra nueva. Y creo que son casas que no son precisamente para la gente del pueblo. Porque se ven casas para personas muy adineradas. Así que, uff, yo creo que teniendo en cuenta que están construyendo que son 300 o 400 casas. Y no creo que vayan a ir para la gente del pueblo porque son casas que se ven muy caras. Hacer promesas sobre este tema cuando está pasando eso es un poco como poner el dedo en la llaga. Están hablando de algo bastante delicado actualmente. Pero bueno, aquí sólo llevamos promesas. Nuevo estadio de fútbol. ¡Madre mía! Zonas al aire libre. Sí, todo lo que queremos. Centro cultural, nuevas casas, campo de fútbol, un puerto, un nuevo mercado... O sea, van a cambiar la ciudad entera. Más policía, más limpieza, más bonita la ciudad... Nos están prometiendo el oro y el moro. Esta expresión es muy curiosa, porque básicamente lo que significa cuando le prometes a alguien el oro y el moro, es que le estás prometiendo una barbaridad de cosas. Como este programa electoral, el programa electoral este... Joder, un nuevo centro, un nuevo campo de fútbol, un puerto, un nuevo mercado, un nuevo teatro... A mí cuando me prometen el oro y el moro, la verdad es que me dejan un poco con la mosca detrás de la oreja. Me hace sospechar, porque si van a cambiarlo todo, ¿de dónde va a salir el dinero? Y es que a mí por eso me gusta leer siempre los programas electorales, porque cuando veo que un partido político me promete absolutamente de todo, pues me hace sospechar un poco. O me hace pensar que me están tomando el pelo, o que tarde o temprano de algún lado va a tener que salir ese dinero, digo yo. A veces yo lo pienso, y digo, ¿yo valdría para ser político? Porque tengo buena mano izquierda. Tengo muy buena mano izquierda. Sé negociar muy bien con la gente, sé hablar con la gente, se me da bien socializar, hablar con las personas, indagar un poco más en las personas, aprender de las personas... Entonces yo creo que tengo buena mano izquierda para ser político. Y además sé cuando puedo hablar de un tema, o cuando sé, por ejemplo, el tema de la vivienda, que los jóvenes de hoy en día no pueden permitirse comprar una casa, es un tema bastante delicado. O sea, es un tema que hay que intentar, como decimos en España, cogerlo con pinzas muy delicado, porque es que hablar de ese tema actualmente es poner el dedo en la llaga. Y ya sabemos que cuando los políticos están de campaña, pues nada más que hacen, prometer y prometer. Voy a echar un vistazo a este también, a este otro programa electoral. ¿Vale? Vamos a echar un vistazo a ver. Pero es que aquí también nos prometen la construcción de una nueva piscina, una nueva casa de la cultura, creación de un museo, construcción de un teatro, ayudas a los comerciantes, creación de una guía de comercio, creación de una empresa pública de viviendas, construcción de viviendas... A mí esto me hace replantearme muchas cosas. Si de verdad todo esto que nos están diciendo los políticos se puede hacer, porque en sus programas electorales para 2023, todos nos prometen un montón de cosas. ¿Por qué no lo han hecho hasta ahora? ¿Eh? Me gustaría saber cómo es esto de la política en tu país, porque aquí ya ves, nos están prometiendo el oro y el moro, pero todas estas cosas tienen que salir de algún lugar. Todo el dinero para las construcciones de viviendas, de esto y de lo otro, tiene que salir de algún lugar. No nos toméis el pelo. Me gustaría saber cómo es en tu país, los políticos también son así, también prometen el oro y el moro a la gente, y después, cuando asumen el cargo, cuando ganan las elecciones y asumen el cargo, si te he visto, no me acuerdo... Esta expresión me hace mucha gracia, porque es así. Te prometo todo para que me votes, y cuando ganan las elecciones, si te he visto, no me acuerdo... Se desentienden. Y es curioso, porque siempre que hay elecciones, y veo todos estos programas electorales, digo, después de cuatro años, si yo tuviera el programa en mis manos, ¿habrían cumplido todas las promesas que hay en el programa? Es que mentir es gratis. Y así es como estamos. Me imagino que en todos los países es lo mismo. En todos los países hay políticos que prometen el oro y el moro, te prometen esto, lo otro... Después resulta que alguno del partido político era corrupto, estaba implicado en un caso de corrupción, al otro le habían sobornado, le habían dado dinero para hacer algo que no debía, y después partidos políticos que decían que no iban a negociar entre sí, firman pactos. Es curiosa la política. Yo creo que nunca podría dedicarme a la política actual, a la que existe actualmente, porque a mí me sabría mal mentir a la gente, me sabría mal aceptar sobornos, aceptar dinero a cambio de favores. No sé, yo creo que no podría hacer eso. Además, los políticos, cuanto más mediáticos son, siempre están en el ojo del huracán. Siempre todas las cámaras están ahí a ver qué hacen, a ver si hace esto, hace lo otro... Están siempre en el ojo del huracán. Todo el mundo está siempre ahí observándolos, intentando ver qué hacen, cómo lo hacen, si lo hacen bien, si lo hacen mal... Y a mí eso la verdad es que yo creo que me causaría un montón de estrés, estar todo el día en el ojo del huracán. Yo no creo que pudiera tener esa vida. Bien, pues eso ha sido todo en el episodio de hoy. Espero que te haya gustado un poco de lo que hemos hablado. Me gustaría saber, como te he dicho antes, ¿cómo son los políticos en tu país? ¿Son corruptos? ¿Aceptan sobornos? ¿Prometen el oro y el moro? ¿Están todo el día en el ojo del huracán, de las noticias, de los medios de comunicación? ¿O tienen buena mano izquierda? Así que dímelo en los comentarios, y ya de paso, practicas un poquito de español. Y bueno, pues ya está. Terminamos con el vídeo de hoy, y nos vemos en la próxima lección. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!